Oh Tu esencia Sortilegio espiritual Con tu aroma Con tu piel Y tu presencia Sé que no soy perfecto Y nunca nadie Lo ha podido ser Y es por eso que hoy Te pido me comprenda Arde en mis manos Si no te tomo Arde en mi cuerpo Si tu no estás Tu sonrisa al viento Se convierte en mi música Tus ojos las estrellas Que nunca paran de brillar Tu sonrisa al viento Dulce melodía Tus ojos las estrellas Que se han fijado en mi Oh 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 A veces me despierto solo para contemplarte Y me cobijas con tus más sublimes sueños Luchadora en mil batallas, gracias por dejarme entrar Y por iluminar mis pasos y mi senda Arde en mis manos si no te toca Arde en mi cuerpo si tú no estás Tu sonrisa al viento se convierte en mi música Tus ojos las estrellas que nunca paran de brillar Tu sonrisa al viento, dulce melodía Tus ojos las estrellas que se han fijado en mí Música 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 Música